Buenos días, hoy hablaremos un poco sobre Gustav Rathbruch. Bueno, primeramente fue un jurista alemán, ministro de justicia y profesor universitario, especializado en filosofía del derecho. En virtud de sus aportes fue acuñado en el campo de la filosofía del derecho a la fórmula de Rathbruch. Nació el 21 de noviembre de 1878 en Ludwig, Alemania, y murió el 23 de noviembre de 1949 en Heidelberg, Alemania. Como testigo destacado de su época, el analizar el sistema jurídico nacionalsocialista, Rathbruch visibiliza un hecho lapidariamente incuestionable. El legislador puede hacer leyes extremadamente injustas como consecuencia de lo anterior. Este autor postula la existencia de un derecho supralegal, que es el límite al derecho del Estado. Tal derecho supralegal se comporta como parámetro de validez material de las normas nacionales y se opone abiertamente a la relatividad absoluta de la justicia. No cualquier injusticia invalida una norma positiva solo la injusticia extrema. Su teoría postula que cuando la ley escrita sea incompatible con los principios de justicia sustancial a un nivel intolerable o cuando la ley positivizada se encuentre explícitamente en abierta contradicción con el principio de igualdad, el cual constituye el fundamento de toda justicia, el juez debe de abstenerse de aplicar esa ley por razones de justicia sustancial a pesar del polémico uso de la fórmula de Radbruch. Esta fórmula permite explicar el problema de la extrema injusticia del derecho, los límites morales del derecho y la relación necesaria entre el derecho y la moral. Pues con la incorporación de esta fórmula, una injusticia extrema en nombre del derecho puede llevar a que la norma extremadamente injusta pierda su estatus legal. El principio de derecho contenido en la fórmula de Radbruch fue acogido por el Tribunal Federal de Justicia de Alemania en varias sentencias y más tarde por el pensamiento no positivista del filósofo del derecho alemán Robert Aletzi en su obra El concepto y la validez del derecho, así como en otros ensayos posteriores en torno a la doble naturaleza del derecho. La concepción trilateralista de Radbruch se traduce en tres formas distintas de enfocar el derecho. Uno, la consideración del derecho como un hecho cultural da lugar a la ciencia del derecho. Dos, la consideración del derecho como un valor cultural a la filosofía del derecho. Y tres, la consideración del derecho superadora del valor, la consideración de su esencia o de su inesencialidad. Da lugar a una filosofía religiosa del derecho. Podemos sintetizar la fórmula de Radbruch, así como la validez de las normas jurídicas no depende de la justicia o injusticia de su contenido, salvo que éste sea insoportablemente injusto. La frase de Radbruch era que un orden jurídico supranacional tiene que tomar cuerpo necesariamente si ha de ser una realidad en un conjunto de personas de mentalidad y sensibilidad supranacional. Y que la dec��ción rendeceza